La Fiscalía General de Jalisco confirma infiltración del crimen organizado en la policía de Tecalitlán. Hay cuatro policías detenidos. Responderán por el delito de desaparición forzada de personas, que en Jalisco alcanza una pena hasta de 60 años de prisión. Los uniformados entregaron a los tres italianos a un cartel de la delincuencia organizada activo en la zona sur de Jalisco. Los nombres de los detenidos son Emilio N., Salomón N., Fernando N. y Lidia N. quienes hacían labor de patrullaje la noche en que desaparecieron los extranjeros. Ellos hoy responden al juez de control y posteriormente serán presentados ante el juez sexto de oralidad del sexto distrito con sede en Ciudad Guzmán. Cabe mencionar que los italianos Antonio Russo, Rafael Russo y Vicenzo Zimmino además de estar en Tecalitlán también estuvieron en Ciudad Guzmán o Zapotlán el Grande.